¿Molinos? ¿Cómo era posible? Intentando reaccionar de nuevo, nos vimos rodeados de grandes piedras y de un lugar repleto de luz. Y de alguna forma vislumbramos un río. Un río. Esto necesitaba con seguridad un ritual muy diferente. ¿Cómo era posible? ¿Cómo era posible? Los animales, tenéis que entender que luchan por la supervivencia. Nosotros damos por hecho que la tenemos y lo que hacemos es convivir con otros semejantes de nosotros. La cultura, precisamente la cultura, abre una escena que no existe realmente, con lo cual creemos un mundo mejor, apostando y apoyando precisamente por la cultura. De golpe lo entendimos, pues los antiguos tenían el conocimiento de usar las frutas de la naturaleza para su propio beneficio. Y una capacidad casi abrumadora, no solo de transformar su entorno, sino también los usos de sus estructuras. Por eso estamos aquí, en unos molinos. Con una larga historia, que nacen en la Edad Media, como un batán, reconvertido en molino de cereal, para luego pasar a un complejo de 24 molinos. De hecho, uno de los mayores de Europa. De igual forma, curiosamente, estos molinos eran llamados durante mucho tiempo los de Allende, haciendo referencia a su posición en el río. Por otra, después, con la modernización de la maquinaria, pasan al desuso. Pero en el siglo XX los rehabilitan, los reconvierten en un museo hidráulico, conservando la maquinaria original. Además, anexo se encuentra la sala de caballerizas, que era el espacio para dejar los caballos, no solo para los molinos, sino para el parador del rey. Así que, en la rehabilitación, aprovecharon ese espacio diáfano para crear una sala de exposiciones, siendo una de las pocas muestras de arquitectura civil del siglo XVIII en Murcia. De ahí, teníamos que entender dos cosas. La primera, cómo eran capaces los antiguos de utilizar los recursos naturales a su favor. La otra, que nosotros debíamos hacer lo mismo, aprender a utilizar lo que teníamos y verlo como una oportunidad. Ahora, con esta idea, teníamos en mente nuestro próximo objetivo. ¡Sea, pues, el imprevivo mortis! ¡El brindis de la muerte! Perdidos en la noche y su cruel oscuridad, sin duda y luna alguna que pudiera iluminar. Y asumiendo que la muerte nos iba a encontrar, fuimos al infierno y ese había ido al mar. Volvimos a buscarla y tras preguntarnos, dijeron que esta taberna se había ido a emborrachar. Una jarra por nosotros y otra por los que no están. Y por los que vengan tomaremos muchas más. Hasta que llegue la muerte habrá tiempo de expiar. Los pecados que esta noche aquí se cometerán. Y en el descanso eterno encontraré la paz. ¡Siempre queda mi amigo para este paz! ¡Causos! ¡Brundemos hermanos, angelada llama! ¡Y después te vamos! ¡De aquí nos escapa mi alma! ¡Venga, lingotazo, botella tras botella! ¡Y cuanto más te vamos, más infierno nos espera! Cuando cierre la taberna, ahora habrá que ir Porque sin el sol no nos vamos a romper Y hasta aquí la muerte y con ella hemos de ir Así como nosotras que el camino hay que seguir Y si esta noche no nos pagan el botín Aquí los mercenarios iniciamos un botín Brindemos hermanos, arderá la llama Y después te vamos, de aquí nos escapa el alma Venga y un botazo, botella tras botella Que cuanto más te vamos, más el tierra nos espera Brindemos hermanos, arderá la llama Y después te vamos, de aquí nos escapa el alma Venga y un botazo, botella tras botella Que cuanto más te vamos, más el tierra nos espera Brindemos hermanos, arderá la llama Y después te vamos, de aquí nos escapa el alma Venga y un botazo, botella tras botella Que cuanto más te vamos, más el tierra nos espera La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Gracias por ver el video.